No quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte La necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Y yo traté de encontrarte, pero tú te metiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Tocó en ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande